Con Lisi se ha dado un encontronazo de nariz. Y no pasó nada. Con Lisi, ¿verdad? Mira. Mira. Gatitos. Gatitos. Mira. 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 Gatitos. Willy. No, no. Perfecto. Qué bien. Eres una chica muy buena. Claro. Y aquí un carrito muy bueno. Qué bien, Marisol. Marisol. Voy a bajar otro momentito a este. A ver. Marisol. 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 No te asustes. Marisol. 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 Gracias.